¿Y cómo tú te llamas? No puedo dar mi nombre porque yo trabajo para la policía en Puerto Rico y necesito dar esta información porque las cosas que están trayendo de Estados Unidos, la emergencia, no está siendo distribuida, no están dejando que el puertorriqueño obtenga las donaciones. ¿Por lo menos de qué parte nos estás llamando de Puerto Rico exactamente? Yo estoy ahora mismo en Guaynabo. En Guaynabo, ok. ¡Wow! Pero, ¿qué afirmación tú tienes de eso? O sea, ¿qué tú viste? ¿Qué tú estás pidiendo? Mira, la alcaldesa Carmen Yulí no está dejando que nadie reparta. Necesitamos, lo que nosotros los catalitaños necesitamos es que el ejército de Estados Unidos americano se meta y reparta la ayuda. Y no es ni que el gobernador, no sé yo, ni que la alcaldesa Carmen Yulí continúe con lo que están haciendo. Hay un abuso. Estamos, parecemos comunismo. ¡Wow! En nuestra propia isla, entramos de venir y no creer. Y tantas personas están ayudando y no están aceptando la ayuda. Ya ellos no están aceptando más ayuda porque tienen que esperar, que si la licencia, que si no hay autobuses, mira, el boricón se está muriendo de hambre. ¡Oh, my God! Es una burocracia. Todo tiene que ser un protocolo. Las finanzas son kilométricas. Hay que dar una caja de agua por persona. En los médicos aquí, los viejitos se nos están muriendo. En los hospitales hay crisis. Me da vergüenza ajena. Como bricua. Trabajar para la policía del periódico. Y ver, que no podemos hacer nada. Que hay escenas y miles y miles de comida. Y la gente no pregunta. Y nosotros no podemos dar porque Carmen Yulí dice que no pueden dar, que de ahí no se puede sacar nada. Porque todo es una novela. Todo es un show. Hay que haber cámaras aquí, cámaras aquí. Porque, ¿sabes qué? Lo que buscan es el voto para los próximos años. Y si el gobernador no se mueve si no hay una cámara detrás de él. Carmen Yulí no se mueve si no hay una cámara detrás de ella. Así es que estamos viviendo en Puerto Rico. En eso estamos viviendo. Mientras artistas, artistas que están dando dinero, mandando, la gente en Florida, enviando. Y no sé cuántas personas más. Porque la comunicación que tenemos es muy poca. Es muy poca. Y no sabemos nada de lo que está pasando afuera. Y de la gente que está enviando cosas. Se tienen que meter. Se tienen que meter. Ayudar a Puerto Rico para que repartan lo que se está perdiendo allí. Porque, ¿qué vamos a hacer? Díganme ustedes, ¿qué vamos a hacer? Claro. No, nosotros tenemos aquí el corazón roto, escuchándote a ti describir esta situación que es lamentable. Y nosotros sabiendo que tantas personas están colaborando para... O sea, está hablando una oficial de la policía. Pero necesito hablar por el pueblo. Porque el pueblo está sufriendo. Porque yo, como policía y como otros compañeros de la policía, lo están viendo. Lo están viendo. Porque mucha gente ha puesto videos. Han inspirado mis trajes. Y nadie me lo hace caso. ¡Wow! De verdad que lamentamos mucho la situación. No sabíamos de esta situación. Que Cuba, Venezuela, nos quieran ayudar y se lo agradecemos un millón. Y que ellos no acepten. El gobierno no acepte la ayuda de Cuba. Claro. Que no acepten la ayuda de Venezuela. Mira, por Dios. Que no. ¿Cómo es eso? Necesitamos ayuda. Claro. Bueno, vamos a ser voceros de este mensaje para que llegue a donde tiene que llegar. Tenemos que, queremos que Estados Unidos se meta. La fuerza más grande se muerta. Y saca al gobernador. Porque el gobernador no está haciendo nada. El gobernador que está haciendo es paseando. Paseando y paseando. Y todo el mundo dice, oh, wow, qué lindo el gobernador. Se mete en los charcos. Se mete en la agua. ¿Y dónde está? Perdonando la palabra. ¿Dónde está la comida? Mire, coja la comida y lleve la lata, el salchiche, el paquete de agua. Y lléveselo a la familia. Déjese el show. El gobernador lo que hace es show. Hay muchos alcaldes que están sufriendo porque no pueden hacer nada por su pueblo. Entonces, ¿qué hacen con la comida, corazón? Siga almacenada porque no la dejan secar. Siga almacenada. Y le dicen a los puertos que no pueden seguir trayendo nada. Wow. Esto es una cosa. Si no se mete el gobierno de Estados Unidos, nos van a acabar. Vamos a terminar. Peor que Cuba. Yo creo peor que África. Que peor que Haití. Estamos en una cosa que tú no quieras ver. La gente es desesperada. La gasolina. Ya la gente se está matando. No por... No por... No por... No por joarle. Por quedar primero para llevar comida y sustento a su casa. Pero... ¿Sabes lo que es? Que una señora se me hace el que me dice... Ya no tengo más. Ya no sé qué dar la visión porque no tengo más. Agua y galletas. Amor. Te damos las gracias por llamarnos y tomar este medio para denunciar esta situación. Nosotros aquí, como dijo Chino hace un ratito, vamos a... Y qué bueno que fuese tú misma que explicar esta situación para que la gente luego no crea que... Estamos aquí inventando algo porque esto no tiene nada que ver con política ni nada. Si no es de una situación muy seria. Muy seria. Muy seria. Gracias, mi vida. Esperamos que... Que todo vaya a mejorar.